¿Qué tal mis queridísimos amigos? Es un gran gusto saludarles. Amigos, lo que a continuación vamos a ver de lo que sucedió en la mañanera hoy entre el presidente López Obrador y una periodista de Telemundo de Estados Unidos es lamentable. En realidad como mexicano siento vergüenza, siento tristeza, siento coraje tener un presidente de esta calaña, de negar lo real. Con sus propios datos incluso de su gobierno, él dice tener otros datos. Antes de continuar ayúdame con un me gusta a este video para que esta información llegue a más mexicanos. ¿Planteamiento, tu visión? Señor presidente, es que no es algo personal. Esos son los datos de la Conagua, su gobierno, que está diciendo que tres de cada diez viviendas no tienen acceso al agua. O sea, no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando del acceso al agua. La Conagua dice que pronto puede llegar el día cero. Pero ya entendí que empezaste hablando, discúlpame, empezaste hablando de la pobreza. Porque las comunidades vulnerables son las que menos tienen acceso al agua. Sí tienen acceso. Los datos de su gobierno. Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa. No hemos hecho una revisión cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno de Conagua dicen que tres de cada diez viviendas no tienen acceso al agua. Han mejorado muchísimo el servicio. Y dale otra vez. De abasto de agua y de drenaje y de servicios públicos en general. O sea, tenemos otros datos. Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor presidente, con todo respeto. Sí, yo también estoy usando datos de mi gobierno. Esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México. Y para muchos mexicanos ya de hecho están viviendo ese día, no tienen agua. Ojalá y esto no pase. Y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo. Hemos hecho una investigación a fondo, señor presidente. Ayer estuvimos en Chiapas, donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso a agua. Chiapas es de los estados con más agua. Con más agua, pero no significa que les llegue a las viviendas de las personas. Esto que está diciendo la periodista de Telemundo es muy importante. Claro que el estado de Chiapas es el estado con más agua del país. Pues yo nací en Chiapas, yo sé que es Chiapas. Pero una cosa es que Chiapas tenga agua. Y otra cosa es que los ciudadanos, los mexicanos, tengan agua en sus casas. Eso es lo que López Obrador no entiende o se hace loco. Qué bárbaro, cómo miente. Miente tan descaradamente, mexicanos. Si usted, que todavía cree en López Obrador, no se da cuenta de la calaña de este hombre, pues estamos muy mal. Y seguimos viendo. Es donde más llega agua. Es más, Chiapas es el estado con más agua. En todo México. Lo sé, señor presidente, pero no significa que las personas tengan el acceso al agua. Sí, este, sí tienen acceso al agua. Hijo de la... Es que, ni modo, no pensamos igual. Bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos aquí y con sus expertos también. Ustedes, este, los medios de información en general, sí, este, no son objetivos y no son profesionales. No, sí somos objetivos y le pido respeto porque sí somos profesionales. Hasta que por fin alguien le dijo, le pido respeto. Ya basta que este presidente insulte, descalifique, sin ninguna sola prueba, a los periodistas. Ya basta, ya estuvo bueno. Felicitaciones a esta periodista de Telemundo por ponerlo en su lugar. Con los propios datos. Ella habla con los datos del propio gobierno. Y él dice que sí, pero no. Y que tiene otros datos. O sea, ¿cómo? Tiene otros datos, de los propios datos de su gobierno. ¿Es en serio que queremos que continúe esto con Sheinbaum? Sheinbaum es exactamente lo mismo. Y de llegar al poder sería exactamente lo mismo o peor que López Obrador. No es concepción, es la realidad, viejo mentiroso. Y este, aquí está precisamente. Estos son los planes prioritarios que tenemos. Y no tenemos problemas de agua. El 70% del agua de México está en el sureste. 70%. Ya sabemos. De aquí. Exacto. Por ejemplo, terminamos un... Pero aquí López Obrador está mostrando, dice él, proyectos. Pero que apenas va a empezar. Pues, ¿qué no se supone que ya va a terminar su gobierno? Que ya lleva seis años en el poder. ¿Qué? ¿De qué proyectos habla López Obrador? ¿Por qué no lo hizo? Hace seis años. ¿Por qué no lo hizo desde 2018, 2019? No. Hasta ahorita dice él, ya sabemos que también es una mentira. Van a beneficiar a muchos mexicanos. Esto es una verdadera vergüenza. Yo como mexicano me siento avergonzado de este presidente falso, mentiroso, cínico, sin vergüenza. Acueducto en Monterrey lo hicimos en un año. Bueno, hace dos años hubo una crisis, una sequía que afectó en toda la zona metropolitana de Monterrey. Y en un año le dimos un abasto adicional de agua a Monterrey de 5.000 litros por segundo. Esto es otra mentira de López Obrador. Hoy vivo en Monterrey, vivo en Nuevo León. Y esto es una mentira. Este acueducto ni siquiera está terminado. El problema de agua no se ha terminado. Al contrario, se agravó. Él lo sabe. Él sabe que eso es una mentira. Pero aún así tiene el atrevimiento de tratar de engañar al pueblo y decir una mentira tras otra. Primero que en Chiapas, ahora aquí en Nuevo León. El problema de agua sigue en Nuevo León. El acueducto aún no se termina. Y este hombre seguro que ya lo terminó. Y que ya se acabó el problema de agua aquí en Monterrey. Por favor. Y hoy se tienen agua. No. Van a tener agua para 6, 8 años hacia adelante. Qué poca madre. Con una obra que hicimos en coordinación con el gobierno del estado. Con una inversión de 15.000 millones de pesos. Nada más para entendernos. Esto no lo hacen en Estados Unidos. No. Allá hacen cosas mejores que aquí. Por favor. Repito. Este acueducto no se ha terminado. El problema de agua, como dice López Obrador, tampoco se ha solucionado. Al contrario, se agravó, repito. Y dice que en coordinación con el gobierno de Samuel García, lograron esto. Samuel García es exactamente lo mismo que López Obrador hoy. Una copia. Mentirosos, falsos, sinvergüenzas. Y no. López Obrador. El problema de agua aquí no se ha acabado. No seas tan cínico. Deja por una vez en tu vida de mentirle a la gente. Es una mentira. Y la verdad. Me enojé. Estoy muy enojado por lo que está diciendo López Obrador. Por lo que dijo López Obrador. Por las mentiras. Por el cinismo tan grande que tiene. ¿Y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Y felicidades a la periodista de Telemundo que en ningún momento se achicó.